Música Como pueden ver ahorita la parte de la tecnología que estamos aplicando que se llama Autotrack, el beneficio principal también asociado no es tanto el que si por no haber rastreado bien o tu terreno no está uniforme, se perciba una pequeña curva sobre la misma línea, sino que te permite el uso del 100% del terreno, lo que te va a garantizar así de simple tener más líneas y por lo tanto una densidad de población mayor y más plantas por hectárea que te va a garantizar tener un rendimiento mayor por hectárea. Ahorita en la prueba física que hicimos, como ustedes pudieron observar, hiciste 6 pasadas manuales a partir de aquí. Independientemente de que hiciste las pasadas manuales, también podemos observar por la misma geografía y topología que existe, que también te desvía, es natural el desvío. Necesitarías tener una superficie firme y completamente plana para que no tuvieras ningún desvío. La importancia es que medimos desde el último surco que hiciste al primer surco que empezaste y la distancia que nos dio, básicamente fueron 25.1 metros. ¿Qué es lo que quiere decir? La distancia de los 8 surcos de tu sembradora, desde el primero hasta el último, es de 3.62. Si yo divido los 25.1 entre los 3.62, me da que ocupaste el espacio físico como si hubieses hecho 7 pasadas. Me dio 6.97 pasadas, es decir, en 6 pasadas te estás comiendo una. Es decir, estás dejando de sembrar 8 líneas por cada 6 pasadas que haces manual. Si tú lo multiplicas, entonces, por cuántos surcos haces en una extensión prolongada de tierra en esto, vas a sacar el cálculo de cuántas líneas menos estás dejando de sembrar. Entonces, al final de cuentas, no estás aprovechando el 100% del espacio físico. Lo que te va a dar que vas a tener menos plantas por hectárea porque no estás ocupando el 100% del espacio físico. Es decir, en la posición satelital que tenemos el tractor, en ese punto, si nos lo llevamos al punto inicial, vas a ver que los dos puntos que nos dan quedaron movidos en relación a las líneas que te trazamos con el satélite. ¡Suscríbete al canal!